Tiene la libertad de reflexionar sobre lo que dicen los televidentes, sobre lo que dice el gerente de la empresa Energía Honduras, don Germán García. Bueno, esa es una pequeña muestra del sentir de los consumidores. Yo aprecio y aplaudo que ustedes, consumidores, se aprestan a participar en este tipo de foros. Y la preocupación nuestra, por ejemplo, está basada en dos temas. Uno lo mencionó el ingeniero García, cuando dice que es importante tener control de la red. Y en este sentido, a mí me parece que cuando hacemos las cosas no de una forma adecuada, y voy a ser específico, el mandato de la empresa Energía Honduras es reducir las pérdidas técnicas, que andan alrededor de un 30%. Para muchos es de conocimiento que esta reducción no ha logrado las metas planteadas en el tiempo. Entonces, si yo tengo un vehículo que empieza a botar combustible, yo puedo hacer dos cosas. Ignorar que mi vehículo está botando combustible por alguna fuga, y seguirle poniendo combustible por otro lado, o arreglar el problema y ayudarme en mi economía, porque eventualmente me va a afectar. Entonces, para mí es incongruente que una empresa que está comisionada para lograr un objetivo, una meta, esté pensando en este momento en más comercialización, cuando no ha logrado tapar esa fuga que le está generando a la empresa en general, hablando del sistema eléctrico, pérdidas multimillonarias. Entonces, estas son las cosas que yo no logro entender cuando estamos hablando de más comercialización, cambio de contadores, o sea, se sigue aplicando el mismo esquema, y yo sé que usted no ha vivido en Honduras toda su vida, pero es el problema que hemos tenido los hondureños, que hemos sentido que constantemente se abusa de los consumidores en todas las áreas. Y la energía es una de las más sensibles, por supuesto, porque impacta en la canasta básica, impacta en los ingresos directos de la población, y luego estoy preocupado porque me parece a mí que asumir que todos los consumidores de energía somos ladrones me preocupa. O sea, el problema existe y es una realidad. Y como asociación nunca vamos a probar que un consumidor cometa hurto de energía. Pero, mientras no se resuelva ese problema también, de las pérdidas, uno de las pérdidas y otro, el tema del robo, por la vía legal correspondiente, utilizando los estamentos y instituciones del Estado para controlar esto, me parece a mí que estar hablando de otros temas, como energía prepago, contadores inteligentes, de los cuales yo tengo mucha, mucha reserva, y tengo pruebas para rebatir esta situación, me genera más preocupación, porque, mire qué interesante, estamos hablando de una amnistía para consumidores de 750 kilowatts para abajo. Y mire, yo vivo con una familia de seis miembros en una casa de varias habitaciones. Mi consumo promedio anda entre 450 y 500 kilowatts por mes. Entonces, ¿qué tipo de hogar residencial consume 750 kilowatts al mes? Es bastante grande. Y luego, hace un año, usted, Renato, dijo que le había cambiado el chip, una conversación que tuvo con el ingeniero García, cuando se sorprendió de el porcentaje de los que deben más en este país. Así es, correcto. Entonces, ese porcentaje está casualmente en esos, en ese rango de los 750 kilowatts para abajo. Entonces, De los que pagamos. De los que pagamos. De los que pagamos. Exacto. Pero en ese rango, de ese 20%, ¿dónde está el problema? Hay 250 mil que están en mora. Que están en mora. Que están en mora. Ok. Entonces, si estos 250 mil van a ser premiados, seguimos perpetuando lo que como hondureños queremos combatir desde hace mucho tiempo. No está bien. No está bien. No está correcto. Entonces, si la empresa no es capaz de, primero, solventar los problemas más ingentes, que en este caso es la reducción de las pérdidas, ¿cómo es posible que nos estén pidiendo sacrificios a los consumidores cuando ellos mismos no han sido capaces de resolver el mandato que se les ha encomendado? Señor García. Gracias. Yo creo que muy bien digamos las palabras de Darwin porque me permiten afirmar dos cosas. Primera, ¿quién es E.H.? Y el ejemplo que puso del carro Darwin me viene bastante cómodo para decir que el carro es el sistema eléctrico y E.H. es el conductor que contrataron para manejar un carro que no es de él. El conductor ya no es el N. El sistema eléctrico de Honduras es de la E.H. Es un activo del Estado. A.E.H. El 18 de agosto del año 2016 empezó operaciones para trabajar en el arreglo del problema. Pero no el carro, no es de E.H. El sistema de distribución eléctrico sigue siendo del Estado, sigue siendo del E.H. Nosotros somos un operador que recibe mandatos y que debe implementarlos. En este caso, el Congreso se pronunció sobre un esquema de medición y sobre un esquema para reducir una deuda, una mora, que de alguna manera seguramente quienes razonaron esto dijeron si borramos esto de gente que debe hace mucho tiempo y que es una cartera vieja, que probablemente no tenga solución en el corto plazo, a lo mejor le damos la posibilidad de, estando al día, continuar pagando su servicio de energía sin que se le carguen esos intereses y sin arrastrar todo ese problema antiguo. Quizás las personas que se idearon esto seguramente pensaron de esa manera. Es prácticamente una cartera fallida, perdonémosla y démosle régimen para que la gente se ponga al día. Pero déjeme enfocarme en el segundo punto y es ni siquiera han cumplido las pérdidas para hacer otras cosas. A ver, pensemos bien que tenemos un problema integral. una red en estado lamentable casi caída con una calidad de servicio extremadamente mala. Aquí hace dos años a un hondureño en promedio se le iba la energía seis veces al mes hoy se le va una todavía una es muy mala pero antes eran seis y cuando se iba demoraba cinco horas en regresar la energía hoy está demorando no más de una hora. O sea que hemos por lo menos seis veces mejorado la calidad del servicio. Desde el punto de vista de pérdidas recibimos una empresa con 31.98% de pérdidas hoy están en 26. ¿Debidamente certificadas? Las certificaciones se hacen anuales. El primer tramo se hizo al cierre de noviembre 30 del año pasado y el segundo tramo se hace al 30 de noviembre de este año. Ahora bien pérdidas es una palabra oscura ¿verdad? Pérdidas pero empecemos si ya llevamos dos años y hablemos de cosas concretas ¿en qué se pierde? ¿cómo se pierde la energía en Honduras? ¿por qué se pierde la energía? ¿qué crees tú Renato? perdóname que que me pregunte que te pregunte pero quisiera y a Darwin que me ayuden a pensar y ahora le respondo qué he encontrado cómo se pierde la energía en Honduras porque hablemos de eso porque eso es en donde todos participamos bien sea por acción o por omisión porque vemos al vecino porque el lector no llega por los comportamientos por la empresa que no gestiona por miles de situaciones pero ¿dónde se pierde la energía en Honduras? ¿qué crees tú Renato? yo siempre y me disculpa el público si me van a criticar porque más de alguno va a decir no tiene por qué responderle Renato porque él es el periodista en Honduras así somos no una de las razones es la vetusta red el cableado malo que tenemos y eso es lo que yo he canalizado de todo el mundo que ha venido al debate aquí pero bueno hasta ahí respondo ¿y tú ¿qué crees tú? certeramente está relacionado con el sistema de distribución actual o sea el transporte de la energía del punto A al punto B genera la mayor cantidad de pérdidas pues déjeme decirle que en dos años de recorrer las redes y de empezar a controlar la energía ¿cómo controlo los consumos de energía? con esos equipos de medida con medidores ¿cuáles equipos? allí tenemos una serie de equipos ahora conversamos de ellos muy bien pero básicamente en la medida en que yo puedo controlar la energía que entra a las redes de distribución y la forma en que se consume entonces puedo empezar a descifrar el asunto pues déjeme decirle enfoquémoslo a él para que la gente lo escuche directamente a él nos quiere decir cómo es que se pierde la energía en Honduras el primer paso muy acertadamente fue el que tú dijiste pérdidas técnicas redes mal construidas redes mal construidas redes vetustas que se construyeron para una solución hace 20 o 30 años y la población crece en la medida en que crecen crecen la demanda de energía las corrientes y las pérdidas en la red son un factor exponencial los ingenieros saben y dos la corriente al cuadrado por la resistencia entre más corriente haya exponencialmente las pérdidas suben pues como tenemos una red vetusta tenemos unas pérdidas técnicas altas nosotros estimamos que las pérdidas técnicas en Honduras son del orden de 13 al 14% es muy alto pero para eso hay que invertir en la red hay que remodelar la red esa por ejemplo hay que construir nuevas líneas hay que construir nuevas subestaciones esa inversión inversión hoy está centrada o es responsabilidad sigue siendo responsabilidad de la ENE por ejemplo esa responsabilidad de expandir o remodelar la red existente no es una responsabilidad de H porque requieren inversiones solamente cierto tipo de inversiones para bajar las pérdidas en ciertos circuitos podemos hacerlas y las hacemos efectivamente las estamos haciendo este año estamos haciendo remodelaciones pero muy muy pausadas porque las inversiones que se requieren son muchas vamos a ver solo permítanme no es responsabilidad de energía a Honduras invertir en el cableado vetusto y arcaico que tenemos en la expansión de la red la expansión de la red sigue siendo un compromiso del ENE nosotros solamente podemos invertir en pérdidas no técnicas y técnicas cuando se demuestre que genera una alta rentabilidad evidentemente el monto de la inversión referencial que nosotros propusimos para reducir las pérdidas está concentrada más en las pérdidas no técnicas que permítame dar el mensaje completo para poder que todos nos llevemos el contexto entonces repito 31% 32 realmente por ciento de pérdidas estimamos que porque no se pueden medir 13 o 14 son técnicas y son de las más costosas para rebajar porque se trata de hacer las inversiones en nuevos circuitos en cableados esas son las más costosas 32 14 nos quedan alrededor 18 puntos de pérdidas 18 puntos de pérdidas que llamamos pérdidas no técnicas ¿dónde se llaman las pérdidas no técnicas? no calientan el planeta no se pierden en las redes alguien las consume alguien consume entonces empecemos a ver cosas simples por empezar de algún lado dijimos cuando llegamos ¿cuánto consume de alumbrado público el país? el censo de alumbrado público de luminarias que se facturaba en el año 2016 era de 9 gigavatios contamos contamos las lámparas del país el tipo de lámparas etcétera el consumo y sucede que el país consume 28 gigavatios de alumbrado público ¿cuánto se perdía? solamente por no contar el alumbrado público 19 gigas la comisión de regulación el primer año permitió facturar 19 subir de 9 a 19 y luego hemos subido a 23 poco a poco vamos organizando que el alumbrado público que tiene 580 mil lámparas en todo el país se facture como debe ser cojamos otro segmento tomemos otro segmento el contrato nos habla de unas áreas de invasión con frecuencia en Honduras se llaman bordos en esas áreas de invasión el servicio no se puede normalizar porque la tierra no es de los propietarios que la están habitando han tomado tierras invadidas ¿tú has visto eso? ¿de cuánto es el consumo de los bordos? 8 gigavatios el consumo de un mes en Honduras es de 7 700 gigavatios los bordos consumen 8 no es un gran problema ¿verdad? porque es prácticamente el 1.1% de la demanda y son 150 mil familias que consumen energía en esos territorios de invasión totalmente medidos en este momento sin pagar y eso lo clasifica él en pérdidas no técnicas claro el consumo de los bordos ok sigamos ya está medido pero si no se regula la manera de cobrarse puede ser que el Estado decida que va a regalar esa energía en cuyo caso sería otro subsidio o puede ser que decida que va a subsidiar el 50% pero alguien seguramente desde la regulación y desde la política energética debe decidir que eso ya no va a ser pérdidas y que hay una solución para cobrarlo si yo voy hoy y le corto a todos los bordos que hago con el país hay una especie de guerra en el país en eso estamos claros hay una especie de guerra en el país si hoy va esta gente y le corta la energía a los pobladores de esos bordos hay una especie de guerra San Pedro se nos convulsiona ve sumando había alrededor de 19 gigas en alumbrado público 8 gigavatios en bordos ahí estamos con 1927 27 sigamos hemos encontrado más de 200 mil pegues directos a las redes de baja tensión simplemente recorriendo la red no tiene medidor está conectado está en la base de datos no 200 mil y estimamos que todavía nos falta un número importante pero es el labor de ustedes poner un contador ahí claro y matricularlo en la base de datos y empezarlo a cobrar por eso han subido los consumidores desde el 2016 de 1 millón 600 mil a 1 millón 870 mil que hoy se factura o sea que esa gente que se conectaba hoy tiene contador hoy está registrada tiene sentido para esos 270 mil nuevos y cuánto consumía esta gente sin contador cuántos giga esos 270 mil los 270 mil nuevos consumidores alrededor de 9 10 gigavatios mensuales han sido incorporados nuevos en la base de datos entonces ahí vamos sumando hay ¿quién es el culpable de que alguien se haya pegado? es como Darwin le dice y con todo respeto de todos los hondureños que son buenas pagas y ahorita hablamos de pagar son muy buenas pagas estamos recaudando el 97% de lo que facturamos oiganme ese dato oigan ese dato están facturando dice repítamelo por favor estamos recaudando están recaudando el 97% de lo que facturamos o sea que ya solo queda un 3% que en Honduras no paga en términos de volumen 3% de lo que ponemos al cobro no se paga seguramente es parte es parte de y ahora hablamos de esos 200 mil pero permítame termino el proceso de las pérdidas entonces decíamos ¿por qué habían 200 mil pegados? y seguramente hay más todavía todavía quedan ¿sí? ¿expresaste? es que usted juzga que los hondureños somos ladrones y que robamos la energía no permítame corregir por el contrario yo creo que esta es una sociedad relativamente sana y ya lo dije por la costumbre de pago lo que ha existido es una inoperancia del sector un cliente iba a la empresa a solicitar un nuevo suministro y nunca llegaban a instalarse y tienes la casita al final ¿qué termina haciendo? jalando la energía de donde esté así sea 70, 100, 200 metros con una cometida incluso no técnica para poderse para poder entrar a la vida porque una vida hoy sin energía es bien compleja entonces no estoy diciendo por el contrario no estoy diciendo que sean ladrones hay algunos que lo hacen premeditadamente incluso teniendo el medidor porque arreglan el medidor pero no es la mayoría de los hondureños es una proporción mínima el problema fundamental de los pegues de la falta de facturación de una medida inadecuada es la obsolescencia de la medida y la falta oportuna de atención a las necesidades del usuario todavía no se corrige totalmente pero vamos en ese camino bueno la misión de ustedes es reducir las pérdidas ¿no? nuestra misión la misión de ustedes es reducir las pérdidas nuestra misión Renato son dos la primera operar y mantener el sistema eléctrico de distribución de Honduras y eso es hacer mantenimiento a la red parar los postes que se caen atender los daños dar continuidad llevar energía a las casas y comercializar la energía hacer la lectura la facturación y el código por eso nos pagan un salario mensual que llamamos honorario y la otra que ascendía que hoy está pactado el orden de 15.5 millones de dólares promedio mes pero entiendo que lo están renegociando así es tal como 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 se expresó y nos comprometimos en todo este proceso de refundación del sistema nosotros estamos sentados con el gobierno en un proceso de renegociación a la baja de nuestro salario mensual que ya no será y disculpa que lo interrumpo que ya no será de 15 millones de dólares al mes yo no sé pudiera ser 11 pudiera ser 10 ahí depende de lo que el gobierno sea capaz de renegociar con la empresa nacional de energía eléctrica empresa de energía Honduras decir el gobierno le paga a ellos para el mantenimiento de esto así es verdad así es por operar mantener y hacer todo el proceso de comercialización y recaudo nos pagan un salario que estaba pactado en el monto que dije anteriormente y que estamos una vez dos años de operación y de experiencia aquí habrá mucha gente que no va a entender aquí habrá mucha gente que no va a entender esto como es posible que el gobierno tenga que pagar la energía de Honduras para que haga el mantenimiento y no es que se le está pagando a ellos para que reduzcan las pérdidas y también ese asunto del mantenimiento no el mantenimiento simplemente se lo paga el estado de Honduras a ellos para que lo hagan y ellos están en la obligación de reducir las pérdidas y de otro lado tenemos un compromiso de mejorar el sistema eléctrico a través de la reducción de las pérdidas de energía y el incremento de la recaudación para lo cual nosotros hacemos unas inversiones en el país traemos dinero al país conseguimos dinero a través de la banca hacemos inversiones ¿cómo bajamos las pérdidas? instalando medición ¿cómo bajamos las pérdidas? arreglando los circuitos ¿cómo bajamos las pérdidas? cambiando de calibres de conductores esos son los mecanismos de control de energía que hay entonces para hacer eso nosotros conseguimos dinero invertimos en la red y una vez se verifique que bajamos las pérdidas pues hay unos esquemas de reembolso ¿tienen dos años de estar en Honduras? tenemos dos años ¿cuánto han invertido en comprar todo esto que nos dice para reducir estas pérdidas? el primer año hicimos inversiones del orden de 40 millones de dólares y el segundo año estamos haciendo inversiones del orden de 80 millones de dólares ¿y cuánto han recibido hasta el momento? son una empresa que reciben y van a tener rentabilidad obviamente ¿y cuánto han recibido? por el reembolso de la inversión nada por ahora porque se recibe en el largo plazo estamos tramitando el reembolso del primer año todavía no ha sucedido ¿de cuánto es? del orden de va a ser del orden de 30 millones de dólares del primer año y lo que sí recibimos es nuestro salario mensual entonces identifiquemos bien los dos esquemas que fue lo que finalmente para lo cual nos contrataron uno operar mantener y comercializar la energía que hacemos con un salario y dos mejorar todo el sistema nosotros conseguimos dinero para hacer esas inversiones las hacemos y una vez se verifiquen que existen los activos y fueron adecuados el cumplimiento de las metas de pérdidas y de recaudación entonces tenemos un derecho a un reembolso en el largo plazo me he atrasado con las pausas pueden interrumpir todos la gente ahí en los mensajes gracias